Muy buenas tardes mis queridos amigos del GoPlay, estamos nuevamente en un nuevo video más, gracias por estarnos acompañando como ustedes pueden ver estoy acompañado de Clary y pues ahí el amigo camarógrafo también Nahum así que decirles que sean muy bienvenidos a mi casita pues humilde pero así pues vamos a pasarla bien hoy en esta tarde pues hay muchas sorpresas para ustedes Así es Don Ramón, por aquí estamos visitándolos a ustedes en su hogar viendo aquí en los labores que hacen o sea lo que lo que hacen diariamente y vamos a ver qué nos van a mostrar ahora este día pues ahora este día pues como vamos a estar aquí en casa pues voy a hacer un poco de trabajo de lo que hay pendiente aquí en casa hay pendiente en casita porque a veces andamos ahí salimos a grabar o a trabajar a otros lados pues lo de la casa se va quedando para estos ratitos que quedan libres si que quedan libres ajá pues por aquí tengo unos sacos que quiero pepenar una arena de que ya días me está haciendo estorbo ahí en el patio pues cuando paso ahí me tronquizo en unos ladrillos así que vamos a ayudarme por ahí está la arena si la vamos a pepenar para este para pasarla bien aquí compartiendo con nuestros amigos suscriptores y de una sola vez pues hacemos este trabajo aquí así es porque es necesario pues viendo que ahí está el niño también el cual le va a ayudar a trabajar ahí vamos a apartar estos ladrillos no los ladrillos para allá porque esto aquí ya hace estorbo cuando llueve se detiene el agua si además que se lleva la arena ajá se lava ahí se lava ahí y esto pues puede servir para cualquier otra cosa si puede servir para digamos hacer un encementado algo útil ajá esto pues esto sirve si se guarda va sirve pero si se deja ahí se va a perder y también aquí está Clary si así es pues tengan todos muy buenas tardes aquí vamos a ayudarles aquí a don Ramón pues él es mi esposo y aquí vamos a hacer entre los dos vamos a compartir el trabajo eso es no fíjense que lo lindo de la familia es que trabajaron juntos unidos y y compartiendo a todo lo que hay entre familias ajá porque unidos más rápido se tiene que trabajar si más rápido pues ayer después que vine de grabar pues me puse a recoger todos los ladrillos porque ahí estaban también y pues ya no teníamos pensado hacer esto si pero por aquí los tomamos nosotros a ustedes ajá y aquí ustedes también andan aquí pues este vamos a hacerlos aquí platicando allí con todos los amigos suscriptores pues y agradecerles allí por las visitas que nos hacen allí a los videos del goplay si que están pendientes de nuestros videos y esperando que no se pierdan ninguno verdad ninguno por ahí está el niño que tiene que hacer con mucho cuidado niño se llama me dijo aquel es Ezequiel Ezequiel en la semana anduvimos abonando ah ya anduvieron abonando estuvimos abonando allá en la milpa pues ya me ayudaron ah pues mire que bueno ya tiene una milpa bonita don Ramón ya tengo de dos fechas ah de dos fechas tiene ajá tengo una de más bien dicho de tres ajá tengo una de 22 días oh esa ya está grande ya está bonita ya está igual a una que está allí así como esta que tenemos ahí presente ajá tengo una que tiene doce días doce días y tengo un pedacito que actual tiene siete días ah le acaba de ir a regar a él si ajá no no ya no ya no jajaja no bebé esto está bueno si está bueno es que así no me gusta comprar todo en un solo porque los elotes caen bien ah si caen bien en cualquier hora en cualquier tiempo si no si y si la siembra toda bien solo este de una sola vez hay elote si y elote se pasa en un ratito ajá elote los más que hay son cuatro días tres días ajá eso de los elotes es bien es bien rápido es bien rápido y si no se aprovecha si no se aprovecha pues ya no pues no aprovecharon por eso yo siembro así de diferentes fechas para este ajá para poder este lograrlo verdad lograr los elotes no está bien está bien eso que se hace porque es bueno no solo hacer tamales porque del elote se pueden sacar montones muchas cosas se pueden sacar atol atol riguas si de cualquier elote elote es loco ah también no si es algo quesadilla quesadilla también también quesadilla quesadilla de maíz delote ah de maíz delote de quesadilla delote y se hace también quesadilla de maíz pero de maíz ya matizo ajá no pues aquí nosotros venimos a visitarlos para que compartan la alegría la armonía que tienen entre familia con nuestros amigos suscriptores y después decirle a los amigos que no se pierdan ningún video de esto porque bueno son son muy bonitos pues ahí les quiero que no los pierdan si lo dejó muy pesado don Ramon se me vio olvidado que era arena la calle la verdad que si yo así miraba que el chalice y pensó que era maíz no pero eso todavía se puede levanta don Ramon esta fuerte por aquí lo vamos a y el esta coyoto ah va que si lo voy a llevar de una sola vez allá no si mejor porque peligroso si viene un agua si 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 peligroso bueno pues ahí está don Ramon ya poniendo ahí los saquitos de arena a este lo vamos a llenar ahí lo movemos ah ese lo va a llenar a chiquito ese no y si no lo mueve le vamos a ayudar nosotros ah si le vamos a ayudar aquí andamos para colaborar también si mire hasta de vestido que vaya a quedar no no fíjese que esta arena sirve lo voy a llevar hasta la silla y en el puesto le voy a echar osea allí le va a estar echando por poquito para aprovechar el saco no si es cierto porque este es lo grande y si le echo un poquito y así lo dejo o no 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 va a tener chiste ajá le vamos a dejar solo así y pues mami oye este palito también tenía planeado ya hacer otras cosas pero también las vamos a hacer no si es que aquí vamos a estar un buen momento con ustedes si aquí vamos venido a visitarlos y este palito que tiene ahí de que es don este es de almendro pero ah es de almendrillo o algo así ah almendro si es que la hoja es muy diferente almendro de extranjero ah mire que la hoja esta bien diferente del palito ah bien bonita por aquí ajá ese es el propio almendro salvadoreño es el propio almendro salvadoreño jejeje yo le pongo moladitas y le echo tierrito y los pollos siempre me lo rascan siempre me lo rascan siempre lo rascan verano fíjate que es bueno tener estos árboles así porque dan bastante frescura dan o sea tienen un ambiente fresco dan sombra y porque así como aquí la casa es bien bajita entra un calor si yo siempre había querido tener este palitos así y sembré laurel de la india que le dicen ah también sembré este de ese cerezo cerezo nunca se le pegaba no se le pegaba un pueblo un laurel se me pegó me llegó un poquito menos así ajá y yo por hacer lo que creciera más yo le echo un gran poco de abono lo seque ajá no se les echa medido el abono hoy no le he querido echar abono a estos almendros porque no pero mire que bonitos están están bien chulos lo que pasa es que les ayuda el aportamiento de la tierra que le eche usted ahí si pero allí este Clari me le puso esos palos para que no se metan pero ahorita no tiene tierra no les he echado aquel día me las sacaron todas los pollos no son pícaros los pollos pues por allá está Ezequiel ajá ya casi termina ya casi termina oigan como aportaban los rábanos la clan vamos a ver como aportaban los rábanos algunos amigos ya saben como se aportan los rábanos ustedes ya han escuchado como se aportan los rábanos si que no este cuando uno aportan va a siembra los rábanos ajá ajá los surquitos entonces para cierta edad ya el palito se aportan se le escarba hacia las orillas y se le echa ajá así aportan los rábanos así aportan los rábanos usted Clari si yo pensé que así se aportaban pero no después me dijo que la tierrita es la que se le echa ah pues mire es la tierra que se le echa las hojas le abrió don Rob y ya las dos hojas las dos hojas le abrió no osea esas cosas hay que tener cuidado si pues yo casi me pago una de palos no se que pues mire ya casi termina lo más chulo que lo arruine ah lo arruino con todo el abono que le echó oigan no hoy no lo voy a dejar así nomás ajá la voluntad de Dios va si me costó porque los pegué los pegué en verano si en verano no como ahora le llueve le llueve si ahora ya le llueve no es necesario va ahí traerlo local para que de allí lleven la arena para que lugar donde esta ya no es necesario así llévelo ya a no ser que le cueste si es bien pesado si hasta Ezequiel anda con un chuz Ezequiel ajá le dije que vamos a hacer unos hoyos si quiere hacer una ramadita ah tambien para meter una leña ah vaya ah pues si anda preparado para ayudarle a usted ajá que convivimos aquí en El Salvador ajá y enviando saluditos a cada uno de ellos que nos ven y enviarle saludos y bendiciones a esas personas que nos comentan nos dan like y en especial a todos a todos donde quiera que nos este viendo no importa el lugar saluditos y aquí compartiendo familia nos vemos en la proximo próximo no no